La intención era que jueguen los chicos del club, por lo menos de la comisión directiva, no traer reesfuerzos, y bueno, habíamos analizado terminar en mitad de tabla. Y bueno, a base de sacrificio, de entrega, de resultados, los chicos han ido sacando adelante esto, y bueno, como vos decís, para nosotros era impensado, pero llegar ya con chance a la última fecha nos pone muy contentos. Da un poco de, no digo bronca, porque en realidad es difícil, pero llegar a la última fecha sin depender de uno mismo, necesitando de otro equipo, de otro resultado. Sí, sí. Impotencia, no sé qué será. Sí, sí, sabes que tenemos que ganar y esperar. Obviamente estaremos escuchando a ver qué pasa en Falucci y Deportivo Colón, pero haber hecho un campeonato con estos chicos, que son la mayoría de la cantera del Bochas, contra un equipo como el Deportivo Colón, que tiene figuras indiscutibles, haber llegado palo y palo ahí con la gente de Alianza también, con la gente de General Paz, nos pone muy contentos. Fede, vos sos un tipo del fútbol de años, bueno, además has estado en el Deportivo Colón. ¿Qué pensás de lo que ha surgido en las últimas horas, comentarios, y bueno, que siempre se habla de si, bueno, un equipo puede ir para atrás para que el otro gane? ¿Tenés alguna opinión formada de eso? Porque indirectamente ustedes están involucrados. Yo creo que hoy casi no venía a dirigir porque ayer estuvimos haciendo pollos para juntar plata, un grupo de 10 padres. Creo que la gente que está afuera de la cancha le hace muy mal al fútbol de la Liga Colón y se tienen que hacer responsables y la Liga tiene que buscar nombres porque están. Yo creo que hoy quedó claro que ni el Bocha aflojó, ni Falucho aflojó. Y el Deportivo Colón-Falucho va a ser otro partido, eso es donde no se van a mezquinar nada. Lo que pasa es que si vos haces algo adentro de la cancha, queda grabado. Los tontos de afuera toman protagonismo, pero no le hacen bien al folclore del fútbol. A mí me parece que la Liga está linda, ha crecido en número de equipos, ha crecido en divisiones inferiores. Hoy, mire, el campeónato hay que esperar hasta la última fecha y hay cuatro equipos con chances. Me parece que hay que darle importancia a lo que hay que darle importancia, que es a los clubes, a mejorar, a ayudar todo a que Falucho salga de esta difícil situación económica. Los chicos están entrenando sin lujo. Y no es excusa. Pero si hoy alguien lo ve por el canal de la Copia del partido, te va a dar cuenta que no había nada de regla. Fede, lo último. Si tuvieras que pensar en algún punto o dos puntos que se escaparon en el campeonato y que hoy te permitirían zafar de la pregunta anterior, ¿cuál te acorda? No, le digo a los chicos que si este campeonato lo perdemos es culpa mía, porque contra Juventus Sportivo a Totoro le habían faltado seis de los habituales titulares y los dejé al banco. Y jugué con un muleto y perdimos uno a cero faltando dos minutos. Entonces le dije que ese partido si estábamos todos lo ganamos. Pero ahí también enderece un poco lo que era la actitud y la disciplina que faltaba un poquito en el club. ¡Gracias!